Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Él pasó a la historia por ser considerado un emperador demasiado maniático y excéntrico, aunque también por ser un hombre muy culto y un gran coleccionista. Este emperador es conocido por sus problemas mentales y por la gran pasión que sentía por el mundo de la astrología, las ciencias ocultas, los misterios y la alquimia, llegando a tener una corte sin a distintas personalidades que pertenecían a estos campos. Esta biografía es por petición de Estefany Maca, Mario Daniel Rojas, Carlos Sosta, Zigui y Vítor José. Rodolfo de Asburgo y de Austria nació el 18 de julio de 1552 en la ciudad de Viena, en Austria. Fue hijo del emperador Massimiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de éste, la emperatriz María de Austria y Portugal. El matrimonio tuvo 15 hijos, siendo Rodolfo el tercero en sus vástagos. Pocas semanas antes de nacer, su hermano mayor, Fernando, falleció cuando tan solo era un bebé. Esto afectó muchísimo a su madre, que se sumió en una profunda pena. Es por ello que el nacimiento del archiduque fue casi ignorado por sus padres y apenas recibiría cariño y atención por parte de estos. Rodolfo enseguida demostró ser un niño muy enfermizo, extraño y débil. Esto es posiblemente a causa de la gran endogavia practicada por su familia, ya que sus padres eran primos y sus antepasados se habían casado entre familiares durante unas cuantas generaciones. Rodolfo era un niño tímido, enfermizo y de carácter débil, siendo considerado como un niño extraño por su forma de pensar y de actuar. También sufrió una gran carencia de cariño, pese a que con los años la relación con sus padres se había mejorado, debido a que se había convertido en el heredero de los dominios de la familia Habsburgo y de la posible corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre, el emperador Massimiliano II, sentía cierto interés por el protestantismo y en la corte austriaca empezaba a ver más seguidores de dichas creencias religiosas. Es por ello que su madre decidió enviarle junto a su hermano Ernesto a la corte española, donde ambos niños recibirían una estricta educación católica. Rodolfo llegó a la ciudad de Madrid o tan solo tenía 11 años de edad y se encontró con una corte fría y muy sombría. Ambos hermanos quedaron bajo el cuidado de su tío materno, el rey Felipe II de España. Este les brindó una exquisita y disciplina de educación, pero también, gracias a su tío, Rodolfo, empezó a sentir mucho interés por el mundo de la alquimia, la astronomía, el arte y las ciencias, aunque en especial por las ciencias ocultas, los misterios y la magia. A partir del año 1568, Rodolfo fue visto como el posible heredero de la corona española, debido a que su primo, el príncipe de Asturias Carlos, había fallecido y porque su tío, el rey Felipe II de España, no tenía más hijos varones. Además, él estaba comprometido desde pequeño con su prima, la princesa Isabel Clara Eugenia, así que había muchas posibilidades de que si llegaban a casar, ambos compartiesen la corona española. Pero en el año 1570, su tío, el rey Felipe II de España, se casó en cuartas nocias con su sobrina, Ana de Austria. Esta era la hermana mayor de Rodolfo y pronto le daría al monarca español su ansiado heredero varón. Tras aquel casamiento, Rodolfo abandonó España y regresó a la corte austriaca, pero para entonces, él ya no era aquel niño enfermizo que buscaba continuamente el cariño y la atención de sus padres, sino que se había convertido en un joven de 19 años de edad que destacó por su carácter frío, distante, maniático y excéntrico. Esto llegaría a preocupar mucho a su padre, el emperador Massimiliano II. En el año 1572 se convirtió en rey de Hungría y en el año 1575 recibió la corona de Bohemia, debido a que su padre le entregó dichos tronos. En aquel mismo año también se convirtió en rey de los romanos. En el año 1576 falleció su padre, así que Rodolfo fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en el año 1583 estableció su propia corte en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Para entonces, él ya se había convertido en un hombre que era amante del conocimiento, del arte y de la música, aunque también se había vuelto una persona con aires de superioridad, orgullosa y dominante. El emperador no escatimó en gastos a la hora de comprar obras de arte y se dice que podía pasarse horas enteras sentado observando aquellos cuadros con los que decoró todo su castillo. Esto le convertiría en un gran mecenas de las artes. A Rodolfo no le gustaba tener trato con desconocidos ni rodearse de mucha gente. Él evitaba las ceremonias y reunirse con sus políticos y consejeros. Prefería la soledad y pasar algo de tiempo de vez en cuando con los hombres más ilustres de su tiempo. También evitaba asistir a las cacerías y a los torneos, pensando que era una gran pérdida de tiempo. Rodolfo era extremadamente tímido y evita relacionarse con la gente. Tampoco le gustara el contacto físico y que las personas estuviesen muy cerca de él, aunque se sabe que se iba a tener trato con mujeres, llegando a tener unas cuantas amantes con las que tuvo hijos ilegítimos. Su amante favorita y la más conocida fue Catalina Estrada, con la cual llegó a tener seis hijos ilegítimos, entre los cuales destacaron Ana Dorotea de Austria, que fue monja, y Julio César de Austria, el cual era su hijo favorito. Pero ese destacó porque fue un príncipe perturbado que llegó a asesinar a su amante y la acuartizó, además de sufrir serios problemas mentales. Rodolfo era un gran admirador de su abuelo materno, el emperador Carlos V. También admiraba mucho a su tío, el rey Felipe II de España, aunque con el paso de los años hubo una serie de tensiones entre tío y sobrino. Él también tendría algunos enfrentamientos debido a que era bastante tolerante y se rodeó de protestantes, pese a ser católico. Esto provocó que el papado acusase al emperador de mantener amistades con herejes. Durante su gobernación, él también tuvo que hacer frente a los problemas que fueron surgiendo a causa de la contrarreforma, donde se enfrentaron los católicos y los protestantes, además de surgir una seren levantamientos por parte de los campesinos austriacos a causa de que los campesinos se sentían explotados, aparte de verse afectados por los problemas religiosos y la continua amenaza del imperio otomano. Pero ante la pasividad de Rodolfo, su hermano Matías tuvo que actuar en nombre del emperador y usar el ejército contra los campesinos que se estaban levantando. Rodolfo mostró cierto interés por Hungría, la cual había sufrido cierta transformación durante el reino de su padre, el emperador Massimiliano II, ya que durante su mandato se creó el principado de Transilvania, que antes era una parte de Hungría. El emperador intentó unificar de nuevo todo el reino de Hungría, pero enseguida la nobleza húngara se dividió en dos bandos. Unos querían que el reino estuviese bajo la gobernación de la familia Habsburgo, mientras que otros querían ser gobernados por los príncipes de Transilvania, iniciándose así unos conflictos entre ambos bandos. También ocasionó que algunos gobernantes alemanes intentasen apropiarse tanto de Hungría como de Transilvania, aprovechando aquella situación tan inestable. Rodolfo también tuvo que lidiar con algunos conflictos y levantamientos que buscaba la independencia de algunos territorios húngaros, así que finalmente dejó a un lado su idea de unificar toda Hungría y reconoció la independencia del principado de Transilvania. El emperador también presta atención a la continua amenaza del imperio otomano, volviendo a retomar los antiguos enfrentamientos entre ambos imperios, siendo esos conflictos conocidos como la Guerra de los 15 años, la cual afectó enormemente a la popularidad del emperador. El emperador mantuvo unas relaciones muy tensas con sus familiares, incluso con los que vivían en España. Él pasó muchos años comprometido con su prima la princesa Isabel Clara Eugenia de Austria, pero nunca reclamó su prometida ni organizó su casamiento. Es por ello que la corona española decidió romper con aquel compromiso y comprometer a la princesa con el hermano menor del emperador, el archiduca Alberto. Se dice que cuando Rodolfo se enteró de la decisión de la corona española, éste sufre un gran ataque de ira, pese a que jamás mostró ni la más mínima intención de casarse con su prima ni se preocupó nunca por ella. Tras anularse aquel compromiso, el emperador empezó a mostrarse muy desconfiado con todo el mundo y evitó relacionarse con sus familiares. Solamente se relacionaba con sus amistades y con las personas que frecuentaban su corte. Rodolfo apenas prestaría atención a los asuntos de la gobernación, siendo respaldado y ayudado en todo momento por su hermano Matías, que fue el que realmente se ocupó de casi todo el imperio. El emperador se centró más en sus grandes aficiones. Él permanecería encerrado en su castillo de Praga a partir del año 1600 y viviría prácticamente aislado del mundo que le rodeaba. Tan solo trataría con sus amistades y con distintos personajes que vivían dentro de su corte, los cuales eran hechiceros, astrónomos, alquimistas, ingenieros, filósofos, científicos, nigromantes, escritores, astrólogos, pensadores, artistas y botánicos. El emperador llegó a tener serios problemas con la iglesia por aceptar que estas personas viviesen dentro de su corte, ya que eran considerados herejes y pecadores. El gobernante mostró cierto interés por el mundo de la alquimia, las ciencias ocultas y la astrología, llevando hasta su corte los personajes más importantes y famosos de estos campos. También mostró mucha curiosidad por las leyendas antiguas y los misterios. El emperador sintió una gran pasión por el coleccionismo, llegando a tener una de las colecciones más grandes, variadas y extrañas de Europa. Cuando falleció su tío, el conde, Fernando II de Tirol, Rodolfo se quedó muchas piezas importantes de sus colecciones, ya que éste también era famoso por ser un gran coleccionista y por poseer su propio museo. El gobernante llegó a destinar algunas de las grandes salas de su castillo para exponer sus colecciones. Muchas de estas se basaban en libros extraños y difíciles de conseguir y también en obras de arte, entre las cuales destacó un retrato suyo realizado a base de vegetales, flores y frutas. Rodolfo llegó a poseer una gran colección de objetos extraños y curiosos, también de piedras preciosas, fósiles y minerales. Se dice que la pieza más importante de sus colecciones fue el famoso Manuscrito Voynich, el cual estuvo expuesto en una de sus salas. También se dice que coleccionaba animales exóticos, tanto vivos como y secados, y que incluso tuvo un león y un tigre como mascotas que campaban a sus anchas por el castillo, llegando a atacar a algunos visitantes o sirvientes, que después fueron recompensados con grandes sumas de dinero por parte del emperador. Rodolfo empezó a desarrollar serios problemas mentales que se agudizaron cuando decidió permanecer encerrado en su castillo. Se dice que empezó a padecer continuos ataques de ansiedad, de pánico y de ira sin motivo aparente. También sufrió de continuos episodios depresivos, trastornos obsesivos y alucinaciones, las cuales empezaron a ser más continuas según fueron pasando los años. El emperador empezó a pensar que había una serie de conspiraciones contra él y que planeaban asesinarle. Es por ello que dejó de salir de su habitación, donde comía siempre en solitario. También ordenó que solo el mismo cocinero preparase sus platos y que solo le sirviese el mismo criado, ya que se obsesionó de que querían envenenarlo. Su familia cada vez estaba más preocupada por su evidente deterioro físico y mental, así que en el año 1608 consiguieron considerarlo no apto para gobernar, así que Hungría y algunos dominios del Imperio Habsburgo pasaron a su hermano Matías, el cual se había encargado de su gobernación desde hacía ya algunos años debido a la pasividad y a la falta de interés de su hermano para gobernar su imperio. Pese a entregar la gobernación de sus dominios a su hermano Matías, Rodolfo seguía siendo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el gobernador de algunos de los dominios de la familia Habsburgo, aunque no actuase como tal, teniendo así serios problemas con su hermano Matías, el cual se había convertido en rey de Hungría. Rodolfo temía que su hermano le quitase también el reino de Bohemia, así que para mantener el apoyo de la nobleza de dicho reino decidió firmar la Carta de Majestad, donde reconocía la libertad religiosa dentro de sus dominios, ya que en Bohemia la gran mayoría eran protestantes y solo una pequeña minoría eran católicos. Pese a libertad religiosa que había dentro de sus dominios, su primo, el conde de Tirol, Leopoldo V de Habsburgo, invadió con su ejército de mercenario en la ciudad de Praga, obligando a Rodolfo a abandonar su amado castillo, del cual llevaba ya muchos años sin salir de él. Después conseguiría regresar a Praga, pero fue privado de toda clase de poder. Él sería constantemente vigilado por una serie de guardias impuestos por su hermano Matías, el cual se hizo cargo del control de Bohemia. Finalmente, Rodolfo falleció a causa de su pésima salud el 20 de enero de 1612 a los 59 años de edad en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, en la actual República Checa. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Vito de Praga. Rodolfo fue un hombre que no estaba hecho para gobernar, sino para llevar una vida solitaria entre libros, alimentando así su gran sed de conocimiento. Él sentiría verdadera pasión por el mundo de las ciencias ocultas, la alquimia y la astrología, algo que sería muy perseguido por la iglesia en aquellos tiempos, siendo visto como herejía. Rodolfo seguramente fue un hombre bastante incomprendido debido a su forma de ser y a sus gustos, pero también sufriría de algún problema mental, posiblemente heredado de su antepasada la reina Isabel de Portugal, que fue reina de Castilla y madre de Isabel la Católica, ya que varios familiares suyos también sufrieron ciertos problemas mentales. También hay que tener en cuenta la gran endogamia practicada por su familia durante generaciones, afectando a sus descendientes de múltiples maneras. Este emperador fue uno de los mayores coleccionistas de Europa, pero tras su muerte, sus grandiosas colecciones fueron entregadas a otras personas o fueron saqueadas, desapareciendo así muchas de sus apreciadas piezas y objetos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía se hizo por petición de Contesa de Castiglioni, Andrés Franco, Guillermo Francisco, Blanca Meri, Marc Valencia, Andrés Vidal, Martín Tello, El Magnánimo 1825, Tiquen S, Guido y Franco Gallo. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Susa Torres, además de mandar un afectuoso saludo a Laura González y a Adolfo Mena. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!